Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, Señor. Tú nos has sido refugio de generación en generación, Señor. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo, y hasta el siglo, tú eres Dios, la, 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 la. Tú eres Dios, la, 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 la. Ok, switch this to English for just a little bit. Now back to Spanish. Haceré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Lai, 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 que hizo los cielos y la tierra Lai, lai Lai, 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 lai Lai, 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 lai Aplausos